Prueba el puente de cristal en el Gran Cañón de Hunan, esto allá en China. La estructura de 934 pies de alto y 141 pies de largo está hecha de metal y vidrio. Voluntarios con mazos de construcción le cayeron a martillazos a uno de los paneles para demostrar que aunque la primera capa C resquebraje no pierde su resistencia. Hasta un carro puede pasarle por encima. Este puente costó cerca de 39 millones de dólares y se espera que se convierta en la nueva atracción turística. Así que, ¿un tobogán de cristal? ¿De qué? Con la renovación de 50 millones y este casi 40 millones de dólares. ¿Pasas o no pasas? Una millonada. No, mejor no. Paso, sí paso. ¿Pasas? Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.